Y por más de cuatro décadas, cientos de personas de distintos sectores capitalinos se reúnen en el sector Don Bosco para celebrar el famoso Rally del Borracho. Rosa Reyes nos informa que el director de la Policía Nacional supervisó la logística de esta actividad. El 31 de diciembre, el sector Don Bosco se convierte en el escenario donde decenas de residentes de los sectores capitalinos y otras localidades aprovechan para celebrar la víspera de Año Nuevo. Quienes se dan cita expresaron sus deseos para el año 2019. Algunos desean salud y prosperidad. Mucho éxito, mucha prosperidad, salud sobre todo. Que este país cambie un poco en cuanto a la seguridad, la salud y como siempre, es un país bendecido, pero en lo personal y para mi familia es lo mejor. Siempre venimos a compartir el Rally del Borracho y esperamos para un 2019 tranquilo, própero para la República Dominicana y a votar un poquito el estrés y uno viene aquí. Mucha felicidad y mucha prosperidad y que haya mucho dinero, que se vea el dinero. Mientras que otros solo desean disfrutar al máximo. La logística del Rally del Borracho fue supervisada por el director de la Policía Nacional. Para que el que entre aquí no puede entrar con armas de fuego. Es histórico que esto lo hacen aquí todos los años 31, para que la gente disfrute y celebre y eso es fantástico. Lo único que nosotros nos permitiré es que se nos desorden, que haya gente, que venga gente con armas de fuego, con armas blancas. La prudencia es la recomendación para quienes participan en ese tipo de actividades. Número uno, a dejar claro que el que venga bebé aquí no puede manejar y que si usted va a tomar y usted entiende que se pone violento, que no tome. Si usted va a tomar con prudencia, tome esto lo que usted entienda. Si usted no va a tomar un volante, tome lo que usted quiera, a dejarlo claro. Porque ya esto es una costumbre, ya esto tiene tantos años que se ejecuta. Entonces, nosotros estamos aquí para eso, para que el que vaya bebé, sabe, que sepa, que no puede tomar un volante, que lo deje parqueado ahí el carro, lo venga a buscar mañana. O que llame a su mujer, que venga y lo busque. El rally del borracho es una tradición donde cada año los dominicanos se dan cita. Rosa Reyes, CDN.